Lo que está comenzando acá en el aula de docencia del Hospital Municipal del Carmen es la capacitación en testeos rápidos de HIV a cargo de la región sanitaria y el objetivo de esto es justamente capacitar al personal de los centros de atención primaria de la salud y de la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva para poder hacer testeos rápidos de HIV en forma descentralizada. En cada uno de los efectores de salud de nuestro sistema público de salud. Algo más que importante, ¿no? Sí, algo muy importante porque el resultado se obtiene en el momento. El paciente no tiene que esperar. Es un test rápido como el de COVID, como un test rápido de embarazo. Bueno, en este caso es un test rápido de HIV que va a ser de mucha utilidad. ¿Cómo se va a implementar este dispositivo? No, esto se va a hacer en cada uno de los efectores de salud. Después tiene todo un proceso porque hay que reconfirmarlo con pruebas más específicas. Esto es una prueba de screening, aplicada en el momento, pero de mucha utilidad y va a ser de mucha práctica en la clínica diaria. Gracias. 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 Gracias.